Esta mañana la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el texto para segundo debate de las reformas tributarias. Hubo 10 votos a favor de Alianza País, Creo, Revolución Ciudadana, Suma, Bloque de Integración Nacional y Bancada de Acción Democrática. Se opuso del Partido Social Cristiano. El Pleno de la Asamblea sería convocado para el próximo lunes y se espera que sea aprobado con mínimo 70 votos. Hay temas que se quitaron a fin de consensuar lo más posible. El de Vengamiento, por ejemplo, se lo retiró al igual que se puso un tope al tema de los bonos para los pagos a universidades y GATS. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Las observaciones las pusimos nosotros antes de ayer para ser tratadas el día de ayer. Ni siquiera se las consideraron para el tratamiento dentro de la Comisión. Se quiere negociar con los equipos técnicos. Yo qué tengo que hacer negociando con el equipo técnico. Yo tengo que poner mis planteamientos sobre la Comisión, debatirlos y que sean los legisladores con su voto, se aceptan o no o rechazan las propuestas que hago dentro de la ley.